pero... ya me entiendes ya madre mía pero bueno cualquier cosa que necesite me lo dice tanto de armas como de aquí de tabaco, que ya te he salvado el día de tabaco pues sí, porque el otro día iban mendigando cigarrillos, ¿sabes? porque dios la casualidad no sé si es que el señor era ya cerrado o algo, ¿sabes? que viene aquí y no... alguien cogerá seguramente el negocio, no creo que... este justamente es el que... es el único local de tabaco del condado imagínate, no tienes competencia no, ya, ya, ya... es como si tuvieses la única tienda general, ¿sabes? sí, es que es la única tabacalera que hay ahora mismo, en el condado joder, pues... si yo la riendo el rancho y se centra aquí vendiendo tabaco y demás, pues ya puede... por eso vive y más... podría vender a los tabacos a las tabernas, a las tiendas generales a muchos sitios sí, la verdad es que sí bueno, a ver cuestión de que quiera trabajar a ver qué ocurre yo imagino que con el tiempo alguien se animará seguro todo es un local muy bonito, tiene dos plantas sí, 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 sí arriba tiene hasta su propia casa déjate, o sea, tienes tienes local y si quieres... para vivir, para vivir la misma calle principal de Blackwater la verdad es que no sé qué más se puede pedir pero bueno... bueno, voy a seguir yo preparar las armas que consejo necesite, por allí estaré tenga buen día que venga, buena noche y ¡Gracias! Vamos a aprovechar las tardes para hacer las recompensas, básicamente ¡Gracias! 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 ¡No me lo no! ¡Gracias! ¡Gracias! Vale Corre, corre, corre Vale Vale No, 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 no No, no Non le dà Vale Bueno Non le dà Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.